Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian el cuento No te tragues la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Soñar con alguien que mantenga sus convicciones A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la caja rotada Uno al que no lo guíe ni el rencor ni el odio, sino Justicia y lucha contra la impuridad Uno que no tenga miedo No tengo miedo Si están claras las alas En el muelle del viento yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Uno que venga a pedir perdón Del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia Uno que crea en la verdad Porque la verdad no cae fuerte, no cae grande Uno que con un gesto lo diga todo Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Uno que venga A proponerles un sueño Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo